Por parte de Gerencia y el Departamento de Recursos Humanos están interesadas en que instalemos aquí los módulos de orientación personal, hombres y mujeres, pero el que más les interesa hasta este momento pues es la atención que se le brinda personalizada a los empleados en cuestión de psicológica. Claro que nosotros con el módulo traemos la orientación de manera muy amplia, pero estamos felices de que otra oportunidad en una empresa de esta magnitud se nos abran las puertas para seguir trabajando con ellos. ¿Esta qué número de empresa sería? Sería la quinta empresa, ya formal en el sentido de que se instala el módulo. Tenemos otras que visitamos, damos pláticas, no estamos instalados permanentemente, pero para nosotros es tan importante porque son empresas muy grandes en las que mucho personal va a ser beneficiado y eso nos da mucha satisfacción. ¿El módulo comenta que se va a quedar aquí por cierto tiempo? Mira, son módulos permanentes, pero estamos en base a una calendarización. Ya cuando iniciemos, si la demanda de atención requiere que lo instalemos, se va a instalar. Si no, canalizamos las citas, ya sea la dirección de la mujer en sábados, donde ellas tienen acceso por su horario, o si no venimos, nos da la empresa un día en el que vamos a venir a dar la atención aquí. Nuestra psicóloga es un personal muy capacitado, vendría a dar la atención psicológica aquí. La empresa da un horario, un tiempo y una sección para que se instale el módulo de orientación y acudan los empleados a las terapias si lo requieren. Ya en otras cuestiones como legales, en que todo lo que implica, que pensión alimenticia, que cuestiones de prevención a la violencia, las canalizamos por otro lado, se les da otro tipo de atención.